Nos pusimos gorra porque traemos el pelo muy muy loco Este es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo, si no les doy esto Hay un video que quería grabar desde hace mucho tiempo Para este producto Este producto, de hecho De este producto Es un producto súper básico pero es un producto que puede hacer una gran diferencia en mi gaming Con otras consolas más antiguas y así Bueno esta es la HDMI Este es un convertidor de AV Que viene siendo la de los chuponcitos rojo, blanco y amarillo A HDMI Es este Y te preguntarás a qué te refieres con eso Bueno Antes en las consolas o DVDs o VHS eran de chuponcitos No eran de HDMI como son hoy en día Y tenías que conectarlas a la televisión para que funcionaran de así Para que se pudieran proyectar en la televisión y cosas así Bueno Las consolas antiguas no eran de HDMI Eran de los chuponcitos Así que Ahora que quiera jugar En mis lives o hacer gameplays Con consolas antiguas Bueno no antiguas pero Todas las que usan de chuponcitos Ahora ya voy a poder conectar este A la consola Y se conecta a Elgaro para que grabe y así Ya tenía como un año Más o menos sin abrir este producto Y la verdad me emociona Vamos a probarlo Por lo que veo aquí Tiene Aquí la entrada de HDMI Y acá la de los chuponcitos Y algo que estoy viendo Es que tiene aquí Para Por el a 720p Y a 1080p No sé si les alcanza a apreciar Y también aquí está su cablecito Pero sí Vamos a probarlo Tengo desconectado El El Wii Y es el que vamos a usar Como Referencia Para Poner a prueba El convertidor Vamos a conectarlo Completo Vamos a poner un juego de Mario Para Para Probar Lo que no me acuerdo Es para que lado es Creo que es para este Esto va a ir conectado aquí Voy a desconectar tantito El playstation Para conectar este Aquí Y ya como ya está conectado Delgado Este vamos a Ponerlo por acá Por lo que estoy viendo Este cablecito Tiene que estar conectado Aquí Esto tiene que estar conectado A la luz Para que Prenda Creo que ahí debería de prender Sí En efecto Sí prendió Ahí está prendido Ahí se mira Estamos en el Wii Nice Creo que le tengo que poner Pilas a esto Ahora sí Ya le pusimos pila Vamos a Probarlo Ahí está Ahí está A lo mejor Una partida Para ver Como funciona Si no hay Desconexión Y cosas así A lo mejor Una sola partida A ver Que onda Vamos a ver Vamos a ver Vamos al mundo 1 Por lo que vemos aquí Se mira bien La verdad No se mira mal La verdad Sí se mira un poco opaco El gameplay Pero Yo creo Que Como está A 1080 Y las consolas De antes No estaban En Alta definición Como solían serlo antes Yo creo Que es por eso Ahorita está A 1080p Y por eso Se mira un poco Opaco No se mira También que digamos Pero yo creo Que si Lo cambiamos A A 720 Yo creo Que si se miraría Un poquito Mejor Ahorita lo checamos A 720 Despuésito De que Pasemos este nivel De prueba Lo checamos A 720 A ver No me acordaba Que ese lo te podías mover Así para que volara Más Ay Ay Ahí está R Hay A ¿Qué? No No Dale otra vida pues se mira bien no se mira tan mal para que sea 1080 no se mira mal ahorita yo creo que lo vamos a cambiar 720 a ver que onda a ver denme un segundo vamos a cambiarlo a 720 ahí está ya está cambiamos a ver acá pues se mira casi igual se mira igual de hecho de hecho nomás se le las barditas de las orillas yo creo que se hicieron más chiquitas en mi respectiva pero en sí yo creo que se ve igual vamos a volverlo a poner a 1080 en mi punto de vista siendo les honesto yo lo miro igual en 720 y a 1080 la verdad siento que se ve que se ve exactamente igual bueno gente espero que les haya gustado esperen un próximo vídeo muy pronto relacionado con el convertidor el Wii lo que hicimos con él como lo modificamos y así si ustedes también quieren comprar este convertidor de AVA HDMI yo lo compré en Alex Frey me salió alrededor de un dólar dos dólares más o menos probablemente esté como en tres dólares cuatro dólares pero la verdad te tiro un parote porque si tienes una consola o un aparato en el que use los chupones AV el rojo amarillo y el blanco que no tenga HDMI este te lo podría convertir a HDMI y te podrá servir mucho para cámara de seguridad consolas VHS DVDs y así pero bueno gente espero que les haya gustado nos vemos a la próxima adiós ¡Gracias!